La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ya se han acabado las fiestas No, aquí la burocracia y la normativa no valen para nada Y vamos a empezar algo que creo que es del Señor Ya, no hay tiempo No tenemos tiempo hermanos No esperamos a que suceda nada Lo que sucede ya ha sucedido Lo que tiene que suceder ya ha acontecido No hay tiempo hermanos Estos días hemos estado hablando de Neemías, de Esdras Y yo voy a predicaros del libro de Neemías un poco Un nuevo mensaje que he recibido del Señor Y si el Señor me usa tan solo un poquito Por su gracia El Señor nos va hablando Yo le he puesto un título a este mensaje Yo primero leeré Los cuatro primeros versos del capítulo 1 Del libro de Neemías Luego diré el título Un poco extraño el título Pero yo quiero que estéis escuchando Es así la palabra del Señor Palabras de Neemías Hijo de Acalías Aconteció en el mes de Quisleo En el año 20 Estando yo en Susa, capital del reino Que vino Anani Uno de mis hermanos Con algunos varones de Judá Y les pregunté por los judíos Que habían escapado Que habían quedado de la cautividad Y por Jerusalén Me dijeron El remanente de los que quedaron de la cautividad Allí en la provincia Están en gran mal de frente Y el muro de Jerusalén Derribado Y sus puertas quemadas a fuego Cuando vi estas palabras Me senté Y lloré E hice duelo por algunos días Y ayuné Y lloré delante de Dios De los cielos Y le dije Te ruego Oh Señor Está aquí Te ruego Oh Señor El título de este mensaje O sea que yo Grabarais Es un título un poco extraño Este mensaje se titula así Llorar 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 El libro de Nehemias Y de Esdras Habla de algo Intrínsecamente histórico En la historia de Israel Habla de la redundancia Y nos habla Del clamor De un pueblo Por reconstruir La herencia De Dios Que tiene Las hordas De los persas Y los babilonios Han pasado Sobre Jerusalén Y Jerusalén Ha quedado Arrasada Puertas quemadas Murallas derribadas Destierros A miles A cientos de miles Familias destruidas Y estos dos libros Hablan de Los héroes Que en ningún momento Quisieron ser Famosos Pero que el Señor Los sacó del anonimato Para citarlos En su palabra Es decir Que esta gente No quiso púlpitos Sino quiso Llorar Por lo que Dios Les dio Nehemias El personaje Que nos Toca hablar Esta tarde No vivía En Jerusalén Él no estaba En medio De las murallas Derribadas Ni tampoco Se paseaba Por en medio De los soportes Tirados No pisaba En sus pies Las cenizas Ni podía Contemplar Con sus ojos La ruina Pero escuchó De sus hermanos Lo que aconteció Nehemias Estaba en Susa Era la capital Del reino Esa capital Del reino De Persia Donde todo Era bonanza Prosperidad Fiesta Alegría Jorgorio El lugar El lugar Donde estaba Nehemias Era un lugar Lejos Del conflicto De la ceniza De la miseria Era un lugar Que Muchos Quisieran La mayoría De hombres Y mujeres Quisieran Tener Él era Copero Del rey Se encargaba Oficialmente A ocupar Uno de los Más altos Rangos De la corte Real Cuya tarea Era servir Al rey Los vinos Los licores Las bebidas Que el rey Tenía que beber Quizás En próximas semanas Hablaremos De todo esto Pero os voy a dar Algún apunte La persona Que tenía que servir La bebida Del rey Era una persona De total confianza Del rey Una persona Del cien por cien De confianza Del rey Considerada Totalmente Legal Y digna Y probada Detrás de prueba Detrás de prueba Para Traerle la comida Del rey A riesgo De que el copero Nunca Envenenara Ni traicionara Al soberano Él estaba En la capital Él era oficial De la corte Del rey Oficial Del rey Una de las manos Derechas Pero en lugar La posición Aunque lejos De su Jerusalén No ahogó El llamado En lugar La distancia No ahogó Su llamado Nehemias estaba Floreciendo Su familia En una posición óptima Dinero Servicios Privilegios Pero toda esa Bonanza No ahogó El llamado El llamado De los que valga La redundancia Dios llama Es Irresistible Irresistible Él tiene que confesar En estas primeras líneas Estando Yo en Susa Eso significa Todo me va bien Vivo riendo Tengo dinero Voy de risa en risa De cena en cena En mi casa No me falta nada Mis hijos Están contentos Y protegidos El rey Los protege Y atención Este es el tema ¿Qué capacidad La de El Dios De la Biblia Para amargar La vida De los hombres Que viven En Susa ¿Qué capacidad La de Dios Para escoger A alguien Que ríe Y llevarlo A llorar ¿Qué empeño Tienes Oh Altísimo En hacer Llorar A los que ríen ¿Qué diferencia Al Dios Raquítico Que nos han Predicado Durante 30 años Y aún siguen Predicándolo El cual Solo nos lleva De risa en risa De alegría En alegría Y de prosperidad En prosperidad ¿Cuántas veces Habéis escuchado El salmo 30 a 11 Has cambiado Mi lamento En baile Ese es un salmo Que está en la Biblia Pero el Dios De la Biblia Tiene más Biblia Amén No decís amén Amén He dicho que el Dios De la Biblia Tiene más Biblia Amén Porque en Santiago 4.9 Y en otras referencias Más Dice así Afligíos Lamentar Y llorar Vuestra Risa Se convierta En lloro Y vuestro gozo En tristeza Amén En el salmo 30 a 11 Al cual Hemos sacado Alabanza Si nos hemos Aprendido De memoria Y seguro Que muchos En estos días De fiesta Han usado Hipócritamente Cuando habla De has cambiado El verbo Que usa En hebreo Es Habat Y no significa Que le quitó El llanto Y le dio Un baile Significa Más bien Que en ese llanto Nació Un baile Amén Amén Bendito Es el Señor No sé Si habéis Entendido Lo que he dicho No significa Él te quita De llorar Y luego Te hace bailar No Significa Que él Tiene la capacidad Que en medio De un río De lágrimas Es capaz De bailar Contigo Amén Así es Normalmente Al Señor Le gustan Las baladas Bendito Su nombre Le gusta bailar Con su amada Ambos llorando No significa Que él Te promete Que va Voy a decir Más Alto El Dios Que seca El animal Es Satanás El Dios De la Biblia Agudiza El sentido Del lloro Las lágrimas Corren Más Rápido Que las risas Son Más Efectivas Tienen Más Poder Las lágrimas Tienen Más Fuerza Llegan Más Rápido Al trono Del Señor La risa Burlona De Penina No consiguió Nada Pero el lloro Amargo De Ana Consiguió Gestó Un Samuel En el siglo 21 Delante de este Apocalipsis De evangelismo Mundial De esta Rotura De la Jerusalén Espiritual Las puertas Están Quemadas Los muros Derribados Pero hay gente Que aún Se empeña Desde el púlpito A hacer reír Al personal Las risas No alcanzarán Nada Pero hay unos cuantos Que emergen Sumerciéndose En el río De lágrimas Que Dios Provoca A unos pocos Y de las lágrimas De esos pocos Se gestan Samueles Que van a Ser los profetas Que van a Condecorar La corona De Dios En la tierra Amén Santo Dios Bendito Que empeño El del Dios De la Biblia De hacernos Orar Yo voy a ser Muy sincero ¿Cómo veis Jerusalén Hermano El catiflado ¿Cómo la estáis viendo? Y no hablo De la física Por supuesto ¿Cómo estáis viendo La obra del Señor? ¿Cómo veis La iglesia En este signo? Es una iglesia Dominada Por el mundo Las tendencias Del mundo Son practicadas Dentro de la iglesia Muchas de ellas Como en estos días Intentan maquillar Por un disfraz De cristianismo Que no tiene nada Que ver Con Cristo Cristo aborrece Como vimos el otro día Él se va al monte A orar Cuando quieren hacerle rey Fuera de sus perspectivas Y fuera de la adoración Genuina Él se va al monte A orar No quiere saber nada De los que ponen Nombres de Cristo A lo que no es Cristo Árboles de Navidad De Cristo Que no tienen nada Que ver con Cristo Regalos a los niños Y no regalos a Dios Él no tiene nada Que ver con esto No tiene nada Que ver Nada Que empeño En el Dios de la Biblia En hacernos llegar Pero las lágrimas Son más fuertes Que las risas Que prefieres En tu tablero de ajedrez Peones o reinas El que sabe El que sabe jugar al ajedrez Yo sé muy poco Pero sé una norma Básica Que si mi peón Llega al final Se convierte en reina Y es mortífera Las lágrimas Son mortíferas Hermanos Iglesias llenas De peones Que ríen Y peones Que ríen Y peones Que ríen Pero no hay No reinan Las lágrimas Que destruyen Y construyen ¿Para qué? ¿Por qué se empeñan En hacernos llorar? ¿Por qué está en su deseo El amargar a un hombre Que ya ha sufrido un destierro Que su familia ya está mal Pero él la ha puesto allí ¿Por qué se empeña? ¿Qué le buscas? ¿Que no hay gente en Jerusalén Para que vayas a buscar A un copero En Susa? ¿Qué le buscas? ¿Por qué los haces llorar? El Espíritu de Dios me decía Para cumplir mis mandamientos ¿Cómo? Mirar uno de los mandamientos Que el apóstol Pablo Esto es muy alto Para que la armonía de la iglesia No se vea alterada Una de las administraciones Universales Es esta Romanos 12.15 Gozaos con los que se gozan Y llorad Con los que lloran ¿Quién llora? Bueno, yo no se ve a nadie llorar Bueno, yo, yo, yo Pastor, yo ya lloro Con los hermanos Cuando hay que llorar Yo ya río con ellos Ya cumplo ese mandamiento No, no, no entendiste No entendiste nada A unos pocos A muy pocos A un grupo Selecto A muy pocos Dios les pide Que vayan Un poco más allá ¿A dónde? Dios les pide Que dejen de mirar A los hermanos Para que le miren A él Les pide Que le miren A él No sé si estáis entendiendo Si hay una verdad En el libro De Neemías Que está entre líneas No está escrita Literalmente Pero es evidente Es que Dios Le dice a un hombre ¡Mírame! 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 Me estremezco Y me tiemblan las piañas Hermanos ¡Mírame! 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 ¿Ya has reído Con el que ríe? ¿Te has llorado? ¡No! ¡No tembrando eso! ¡A ti! ¡Quiero que vayas más allá! ¡Mírame a mí! ¿Le ves? ¡Mírame! 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 ¡Nemías no vio a Jerusalén destruida Ni las puertas quemadas! ¡Nemías vio a Dios llorando! Bendito eres Dios le dijo ¡Mírame a mí! ¡Llorame! ¡Llorame! Porque si solo hubiera sido Ver Jerusalén En ruinas Es lo que nos pasa A todos nosotros ¡Qué mal está la iglesia! ¿Cómo pueden hacer esto Aquí al lado? ¿Cómo pueden hacernos Del otro a que cual? Pero ¿Cómo estamos hermanos? ¡Maleluya! ¡Te pido Señor En el nombre de Jesús! Llorarás un ratito Pero los que ven Vienen a Dios llorar Lloran toda la vida Por eso hoy Solo contemplamos a Jerusalén Y venimos a ser como a nadie Están las cosas muy mal Pero Dios Mejor dicho Neemías No vio a Jerusalén En ruinas Vio a Dios Llorando Nunca se te puede olvidar Cuando le des llorando Basta ya de patólogos forenses Que contemplan la iglesia Identifican muerte Y ya está Basta ya de decir Aquí y allá Pasa esto Aquí pasa lo otro Esto no No está en el plan de Dios Dios no necesita Patólogos forenses Dios necesita gente Que le mire a él Él está llorando Está llorando Porque el mundo Está en la iglesia Dios está llorando Porque las actividades De la iglesia Es más un entretenimiento Asociado Cultural Que Un llamado A ejercer Los frutos Del espíritu Y Dios llora Porque ve las puertas Quemadas Porque ve Las murallas Derribadas Y Dios llora Y nosotros Solo sabemos Que señalar Esa puerta Está muy negra Esa muralla Hay que reconstruirla No va por allí Dios llama A unos pocos Que vayan más allá A que le miren a él Para que veamos Como llora Por eso el Señor Dios Todopoderoso Para cambiar La ruina De su Jerusalén Dios arruina Un hombre Voy a volverlo a decir Para arreglar Para arreglar Las ruinas De su Jerusalén Dios arruina El espíritu El corazón De un hombre Lo aflige De tal manera Que aun estando Delante del rey Sirviendo copas Con sonrisas En grandes banquetes No puede No puede por más Que el rey Ver sus ojos Y decirle ¿Qué te pasa? Nunca has estado Así de triste Porque Dios Para arreglar Su ruina Arruinará Algún hombre Y quizás esto Hermana Que Dios arruine Tu vida Entendé Como hablo Que Dios arruine Tu espíritu Que vivas En la afición De llorar Porque él llora ¿Cómo podemos Ser tan Buenos De ir a ver A un enfermo Y estar con él Hemos ido De ir a ver A un enlutado Y estar con él Pero no vamos a ver A Dios Si estamos con él Cuando él llora El cambio De Jerusalén Empieza En cambiar A Neemías ¿Habrá alguien Conmigo? ¿Habrá alguien Conmigo Que quiera Restaurar El cristianismo Bíblico? Desde la medida Que podamos Habrá alguien Conmigo Que no llore Por las ruinas Que llores por Dios Amén Habrá alguien Que tengas el deseo Si tienes el deseo Dios te va a arruinar Porque el cambio De Jerusalén Empieza en Susa Es muy alto esto El cambio De Jerusalén Empieza en Susa El cambio El cambio del evangelio El cambio de Las iglesias Evangélicas Protestantes En este tiempo Empieza en tu casa En la comodidad De tu sofá Delante del ordenador Con tu esposa Abrazándola Con tus miedos Corriendo por allí Allí empieza El cambio No empieza aquí Dios arruina una vida Para reconstruir Su Jerusalén ¿Me estáis entendiendo? ¿No os conmovéis? No puedo entenderlo Quizás no estéis Llamados para esto O quizás solo Tengamos que llorar Con el que llora Aquí en la tierra La ruina de tu casa No se va a arreglar Sin que antes Dios no arruine Tu espíritu Es que mi marido Es que mis hijos Hasta que no arruine Tu espíritu No vas a clamar Hasta que no hay Una destroza En ti No vas a clamar Santiago 4.9 Vuestra risa Vuestro gozo No su risa No su gozo Su llanto Su tristeza Si nosotros Siendo pecadores Moralmente Estamos contemplando Esta Jerusalén Mundial Y nos estamos Estremeciendo ¿Qué le pasa Al corazón de Dios Cuando nos ve? Que les limpio De ojos Para ver Y puro De corazón Bendito Tú eres Santo Señor El llamado De esta iglesia Fue uno Al principio Y sigue siendo ese No significa Que toda la iglesia Tenga que hacerlo Pero una de las Facetas En la humildad En que no podremos Hacerlo En que somos Los peores Que hay Pero una de las Facetas O de las caras De esta iglesia Es intentar Reconstruir El cristianismo Bíblico Que se está cayendo De los púlpitos De las iglesias Y de las casas Que se llaman Cristianas Pero nunca Habrá nadie Que quiera Reconstruir Jerusalén Si solo mira Jerusalén Habrá pasión Cuando se mire A Dios La diferencia Entre a nadie Que viene de Jerusalén A Nehemias Que está en Susa Es que uno Había visto A Jerusalén En ruinas Y otro Vio a Dios Arruinado Vio a Dios Compungido Vio a Dios Lleando Mirad a mí Dice la palabra Y sed salvos Todos los términos De la tierra Porque yo soy Dios Y no hay más Mirad a mí Hoy todo el mundo Dice que está mal La iglesia Pero son pocos Los que han visto A Dios llorar A nadie estaba cerca De Jerusalén Pero lejos de Dios Nehemias estaba Lejos de Jerusalén Pero cerca De Dios Puedes estar en la iglesia Y estar lejos de Dios Puedes estar bien lejos Y Dios no llama Al pastor Margar Que reconstruya Porque el mar Que está lejos Llama a un Mongolo Del tres al cuarto Que le arruina La vida Para que empiece A llorar Por su ruina Eso es Lo que hace Dios Cerca Pero lejos Lejos Pero cerca Hay gente Hay gente Que tiene que salir De un cargo Para acercarse A Dios Hay gente Que tiene que Abandonar Un ministerio Para acercarse A Dios Este pueblo Dijo mi Señor Se acerca A mí Con su boca Y de labios Me honra Pero su corazón Está Lejos de mí Estás cerca En la iglesia En el coro De diácono De pastor De anciano Pero estás Lejos De Dios La cercanía Física La posición No te asegura El llamado Las canas No te aseguran Ser anciano El saber predicar No te asegura Que predicarás Es Dios Arminando El espíritu De alguien Que pena Por eso Dios Llamó A Nehemias A mirar Desde arriba Dios mira Desde arriba Y desde arriba Dios No ve un solo Llorón Verdadero En Jerusalén Ve a uno Verdadero En Susa ¿Qué ve el Señor De nosotros? ¿Qué estará viendo? Fue tanta La El impacto Que recibió Nehemias De Dios A partir De las noticias Y el clamor Delante de su presencia Que lo he dicho Hace un momento Que cuando sirve El vino Al rey Le dice ¿Por qué Estaziste Tu rostro? Pues nunca Has estado enfermo Es muy alto Lo que voy a decir El chequeo Obligado De los siervos Del rey ¿Entendéis? Nehemias Probaba la copa Y la copa Se la daba Al rey En otras palabras Si tenía Una enfermedad Nehemias Se la pasaba Al rey Y eso es Lo que hizo Le contagio Le contagio El lloro Le contagio El lloro Aleluia 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 Y aunque el sonreía En las fiestas Y banquetes Sus ojos No podían negar Que había visto A Dios llorar Están atentos Ahora Os pido por favor Que el tráfico De los niños Sea el menos posible Es muy importante Que escuchéis ahora esto Desde arriba Se ven Los que lloran De una manera O los que lloran De otra Desde arriba Se ven Los que lloran Planideramente En la ruina De Judá En Jerusalén Pero se ven Los que sonríen Tristemente Ronos Por el llanto Desde la posición De servir bebida En las fiestas Y banquetes Reales Desde arriba Se ve todo Diferente Hay un verso En Jeremías Un par de versos Y hay otro En Les voy a Resumir la historia Llega el Señor A casa de Cairo Y ve Aquellos hombres Tocando las Planideras Llorando Y no soporta A las que lloran Por pago Y las echa Fuera ¿Qué? No sabéis esto Te lo voy a explicar Había un oficio En la antigüedad Que se llamaba Planidera Y las planideras Era gente Que por pago Lloraban Y sabían llorar Las mujeres Que estaban En la casa De Cairo Y los que estaban Tañendo Estaban haciendo Melodía Lamentera Para que los demás Se contagiaran De un llanto Falso Que no sentían Y en ese llanto Falso Se lloraron Muerto Porque era La hija De Cairo Hoy en las iglesias Hay grupos De intercesión Planideros Que son Intercesión De plástico Los cuales Lloran Por ritual Mirando Solo en la hora De la intercesión A Jerusalén Pero no han mirado Durante el día Si Dios llora Tan lloro Tan actuación Teatral No tendrá Repercusión No sabemos Contagiar El lloro En el éxtasis Y cuando hay Una melodía Sabemos llorar Lloramos Por pago No porque Hayamos visto A Dios llorar Así es Así es Esas Flañideras Que lloran Por pago Por dinero O de otra manera Por beneficio Harán que se ganen Oscars En Hollywood Porque parecerán Gente piadosa Que llora Por la iglesia Cuando solo lloran Por el beneficio Me asusta Que solo lloremos Por enfermedades físicas Me asusta Me asusta Me asusta Me asusta que clamemos Por un brazo roto O el pie fracturado Pero los que lloran Pero los que tienen Lloramos por un pago Beneficio Propio Si estoy en este oficio Y era increíble. ¿Por qué? Porque las familias que tenían poder adquisitivo alquilaban a las planineras. Y era muy normal y corriente ver a gente llorando mucho que no conocía ni al muerto. No lo pilláis, pero voy a volver a repetir. Gente que lloraba mucho, que no conocía ni al muerto. Y lagrimones así, profesionales de llanto, pero que nunca han conocido al muerto. Y hienas están las iglesias de gente que de siete a ocho llora, pero no conoce al muerto. ¡No lo han visto nunca! Y este Jesús, ¿y cómo le pegan los romanos y la cruz? No lo has visto en tu vida. Y lloraban sin ser sanguíneos del muerto. Pero mi Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, no quiere que nadie le llore, sino son sangre. Unas mujeres le lloraron cuando él subía al Calvario. Y lloraban por él y dice, por mí lloráis. Llorad por vosotras y por vuestros hijos, oh hijas de Jerusalén. ¡Falta de lloro de hijos que lloren los alquilados de ninguna manera! No permitiré que nadie imite la lástima aquí. Que no sea una imitación burda o un teatro. No se permite esto en su reino. Si ves las ruinas, llorarás de siete a ocho. Si ves a Dios llorando, llorarás toda la vida. Llorar. 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 Alababan a un muerto sin saber lo que era. Es lo que ocurre en las iglesias y esto sería muy largo. Alababan a Dios sin saber lo que es. Lloran por él sin conocerlo. Solo porque les bendiga, solo por un rezo, solo por un ritual, solo por una superstición. Si le oro, mañana venderé. Si le oro, no vendrá enfermedad a mi casa. Como le ores de verdad, te arruina la vida. ¡Ven, Señor, Dios mío! ¿Y cómo es posible que no tenga dinero si yo le oro? Pero, ¿de qué me estás hablando? ¿Estamos hablando de que Dios llora y tú dices que no tienes dinero? ¿Estamos hablando de gente que se va a perder en el infierno y tú me dices que no tienes dinero? ¿Estamos hablando de la vida eterna y de la verdad del Evangelio y tú dices que no tienes dinero? No sabes en quién has creído. A ver. ¿Por qué nos llama Dios a llorar? Y ahora quiero que, a ver si el Señor me permite, ser elocuente para poder explicar esto que he recibido. Que no sé ni cómo hablar. Ayúdame, Señor. ¿Por qué nos llama a llorar? Asustados. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y con su mano empieza a crear los elementos. Lleno de gloria el universo, Los ángeles vitorean la creación alucinando del poder creativo del Todopoderoso. Empieza a crear las aguas, el planeta Tierra, las plantas, los animales y toda la creación. Alucina de lo que Dios está haciendo. Gloria a Dios en las alturas. Pero en un momento, más tarde, el Señor se dispone a hacer la cúspide de su creación. No fue la cúspide con un poder especial, sino fue algo muy débil. Y en esa debilidad el Señor se glorifica. Y formó al hombre con sus manos, pero de una manera impresionante. Hagamos pues al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Génesis 1.26. ¿Qué quiero decir con todo esto? Fijaos, escuchad bien esto. ¿Por qué nos llama Dios a llorar? De toda la creación, animales, incluso los animales que más se asemejan al hombre, de toda la especie, de todo género, de animal, creación angélica, etcétera. No hay ni un solo ser que llore, excepto el hombre. Se le ha dado y otorgado a las bestias, a los animales, el poder de lamentar. Un perro se lamenta, pero no hay ni un solo animal que pueda derramar lágrimas por el lamento. Así es. Pero Dios pone una información exclusiva en el hombre, el que cuando hay lamento se derramen lágrimas. ¡Sólo Dios y los hombres lloran! Por eso, Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. No dijo a los ángeles así. Por eso los ángeles se pueden lamentar. Y os toca un verso, el verso se encuentra en Apocalipsis, que dice la palabra, que un ángel lamenta y dice, ¡ay de los moradores de la tierra! Los ángeles lamentan, pero no pueden derramar lágrimas. Pero Dios pone en el hombre una información que ningún ser vivo de la creación tiene, el llorar. ¡Hagamos! ¡Hagamos al hombre! Este verso, este texto, claramente constituye uno de los pilares del cristianismo, para decir que Dios es uno en pluralidad indivisible. ¡Amén! ¡Uno! ¡Hagamos! ¡Guerran los maestros de Israel, diciendo que Dios fue tan humilde que consultó a los ángeles! Porque si hubiera consultado a los ángeles, los ángeles también llorarían. ¡Así es! ¡Oh, no podrá estar igual! ¡Pero Dios te lo permitió! ¡Hagámoslo como yo! ¡Hagámoslo como yo! ¡Un ángel lloró! Luego no consultó con ángeles, porque los ángeles no son como los hombres. ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A nuestra imagen! Y dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¡Oh, hermanos! Los ángeles no tienen la capacidad de llorar, sólo los hombres. Apocalipsis 8.13 Y miré y oí una voz de un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, pero no tienen la capacidad de arrodillarse, quebrantar el alma y llorar. ¿Por qué nos hace llorar? ¿Por qué nos llama a llorar? Dios manifiesta la gloria de su creación y la semejanza entre los hombres y él por medio de las exclusivas lágrimas de sus hijos. ¡Bendido! Cuando un hijo de Dios llora, los ángeles dicen, este tiene algo que yo no podré tener. Cuando un hijo de Dios clama con lágrimas como nevías, y lloré y ayuné llorar llorar la gloria de Dios es manifestada en el Génesis hasta los tiempos Dios puso ese sello que grande antes que el hombre pecara Dios ya le puso lágrimas para llorar lo que iba a hacer estáis aquí nunca le puso lágrimas a Luzbel porque sabría que no podría llorar su pecado pero el hombre ya le puso lágrimas para que pudiera llorar 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 Dios puso este sello la sabiduría de Dios hace que ponga parte de la medicina del hombre antes que venga su enfermedad ¿qué dices? llorar es medicina y déjame que siga déjame que siga por eso dice la palabra que el Señor Jesús he predicado esto mil veces se quedan los días más cuando Nátano muere la noticia no le afecta y por eso voy a decir esto pero cuando llega ante Marta y ve la incredulidad de la gente dice Jesús lloró y muchos dirían lloró como hombre mentira no lloró como hombre porque si hubiera llorado como hombre hubiera llorado cuando la noticia le llegó de que su amigo había muerto lloró como Dios por la incredulidad de los que estaban aquí lloró 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 ese pasaje expresa a mi modo de ver el sello de la imagen de Dios que él dejó en Edén llora con la complejidad del verbo hecho cargue nunca desde una humanidad apenada por la pérdida de un amigo sino conforme el corazón del Todopoderoso que está llorando porque antes ya les ha predicado y les ha dicho el que cree en mí no verá muerte yo soy la resurrección y la vida amén así es gloria ese es el que llama tu alma a llorar lloro de Dios llorar 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 es la manifestación del sello de la gloria aleluya llorar Dios lleva a Neemías a que la gloria de Dios se manifieste en Susa porque Jerusalén no fue construida desde Jerusalén Jerusalén empezó a ser reconstruida en el corazón de un simple copero dice la ciencia que las lágrimas ayudan a eliminar substancias químicas estresantes del cuerpo la iglesia que no llora es una iglesia en depresión que aparente contradicción ¿verdad? para quitarte la depresión Dios te manda llorar Oren Hasson un biólogo de la Universidad de Tel Aviv dice fijaros las virtudes de las lágrimas se asustan de lo que ocurre dicen las lágrimas al nublar la vista nos decan indefensos y funcionan como una señal de sumisión al que se tiene delante cuando alguien ora y llora está nublando sus ojos y está diciendo ya no veo nada me someto ante ti llorar 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 no llorar nos hace soberbios y activos el lloro evidencia una frase en mes o medio a ti señor dicen los científicos que llorar inhibe los comportamientos agresivos si ves a alguien agresivo es que no llora no estoy hablando del celo por la palabra del señor cuando alguien no llora porque cuando alguien llora es el sello de la gloria estoy indefenso soy lo peor que hay las lágrimas nos acercan a los demás por eso cuando alguien llora se esconde se esconde que reacción pecaminosa verdad sin embargo cuando hay una persona de confianza puedes llorar delante de ella te acerca de tal forma lloras delante de Dios te va a acercar cuando dos lloran se acercan emocionalmente Nehemias estaba en Susa pero Dios lo acercó a su corazón dicen estos científicos que las lágrimas producidas fijaros que locura hermanos esto es ciencia las lágrimas producidas por una mota de polvo en un ojo no son iguales que las lágrimas que nacen de la emoción en el primer caso dicen tan solo producen una sensación de humedad en la mejilla en el segundo caso remueven las entrañas hay gente que este mensaje será una mota de polvo en su ojo solo mojará la mejilla pero para otros removerá las entrañas saben llorar viniendo a la iglesia pero luego hacen lo que les da la gana viven como quieren mota de polvo que mojó tus mejillas pero cuando ves a Dios llorar las entrañas se remueven dicen su composición química de ambas lágrimas la que se hace por un lloro de la bota de polvo la que sale de la emoción es distinta puesto que las lágrimas que salen del corazón contienen proteínas hormonas y otras moléculas que tienen un efecto beneficioso sobre el cuerpo las lágrimas que salen de las entrañas dan salud contienen leucina encefalina y una hormona que actúa sobre el dolor y el cuerpo evacúa males al llorar llorar hermanos llorar así mismo esas lágrimas provocan un efecto analgésico son supresores del dolor natural un estudio ha calculado y dicen que llorar disminuye la tristeza y el enfado un 40% por eso el sabio Santiago hermano del señor Jacobo el señor nos perdone el llamado Santiago alguno está afligido terminando su carta está diciendo estáis enfermos necesitáis alegría que necesitáis bálsamo dice hacer oración está diciendo romperos delante del señor porque las lágrimas os sanarán las lágrimas os sanarán voy a terminar llorar porque nos llama a llorar porque la gloria de su creación se manifiesta en el hecho en que Dios puso en usted en ti mi hermano el sello de su gloria la comunicación entre tú y él eso no lo puede hacer un ángel que espectáculo verdad los ángeles de Dios revoloteando pero cuando ven que los hijos de Dios en la tierra reconstruyen su ciudad llorando ¿cuántos métodos hoy voy a iglesias y palabras técnicas que no sé ni decir hermanos palabras de empresa método vamos a hacer estas células vamos a no sé qué no sé cuántos empresas llorar llorar no métodos empresariales ni palabras técnicas Jerusalén no se reconstruye con cemento ni ladrillos Jerusalén se reconstruye llorando amén llorando los ángeles vuelan cosa que los hombres no hacemos los hombres lloran cosa que los ángeles no pueden hacer termino con esto escúchame hermano te aseguro que Miguel te cambiaría el don no sé si yo estoy impactado te aseguro que los serafines que en el capítulo 6 de Isaías vuelan delante del trono con dos hadas tapando sus rostros con dos tapan sus pies y con las dos otras revolotean por el trono de Dios te aseguro que te cambiarían el don porque nunca una pirueta angélica emocionó a Dios pero las lágrimas de los suyos la angustia nacida del corazón de los suyos las lágrimas de sus hijos conmueven el corazón de Dios Isaías 6 y revolotean y dicen y Dios sentado en el trono y hacen piruetas y Dios sentado en el trono pero dice la Biblia Él habita en medio de la alabanza de su pueblo cuanto se le alaba con lágrimas lo que no han conseguido las piruetas de los arcángeles y serafines lo consiguen las lágrimas de sus hijos cuanto te amamos Él no guarda un archivo un pendrive ni un vídeo de las piruetas de sus ángeles pero la Biblia dice que Él tiene una redoma con las lágrimas de sus santos cuando usted llora en su cuarto un ángel vuela toma sus lágrimas y se las lleva al trono del Señor llorar es vivir llorar es hacer feliz a Dios vamos a dar gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.